muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch en esta ocasión os traigo un vídeo con el señor sigma escarchado la aquí legendaria del evento bueno de inverlandia de 2019 y nada os traigo una partidita no os traigo una partida comentada como siempre vale os traigo una partida un poquito caleada ya que en el primer punto íbamos perdiendo 1-0 con una persona jugando widow maker y bueno y no estábamos haciendo daño a los escudos así que empezamos a colear un poquito y a decir o explicarle un poquito lo que teníamos que hacer tal y cual y bueno para que veáis vosotros el resultado vale pero que no es una partida al uso explicando un poco lo que voy haciendo es explicándole a los demás lo que tienen que hacer vale así que nada gente espero que guste la partida si os gusta que os suscribáis al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós muy buena ahí gente vamos a hacer un aplauso ahí para rey escarcha vámonos con sigma escarcha una partida y todo guapa un aplauso un aplauso de nuevo o un aplauso bien vámonos pedazo de skin chavales una puta locura de skin compañeros vamos a ver si el equipo se comporta vale tenemos un nivel 5 vale y encima widow maker pero lo hacemos algo al escudito compañero o qué pasa hay que reventar eso tío vale y me da mi me da mi el slip dame un poquito de hill bro vaya puseaco nos está pegando en nota no vaya puseo que nos está pegando nos está pegando un buen puseo pero a ver si esta gente quiere reventar la barrera de una vez por todas claro tío estaba súper fedeado chaval que ahora mismo la widow maker no está haciendo nada tío hey bro can you shoot the shield of reynhard show heavier no estamos jugando ahora mismo estamos jugando ahora mismo con uno menos estamos con uno menos ahora mismo bueno son malillos eh no son muy buenos pero nuestro equipo es un poquito peor no tenemos una widow maker que no está no problem no problem i telling you need to destroy the shield of reynhard and easy clap need damage no orisha orisha is good but need damage to kill to kill the shield to destroy the shield no 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 the problem knowing the problem no is enter the boing the problem is the is destroyed the push of reynhard with mercy okay dando afternoon in kupas a ver si ahora it's easy clap but destroy the shield Voy un poquito por dentro, por la derecha Vale, nos han cogido el punto al final Nadie dentro del punto, tío What the fuck, men Que yo no puedo hacer tanto daño En breve tengo la ulti Lo hemos cogido por lo menos Están todos juntos, ¿eh? Podemos Si entro un poco Uy, me he comido tu ulti, compañero Muy buena y esa Ahora sí estamos jugando medianamente bien Kill Mercy, Focus Mercy Hay que hacerle un poquito Lo siento, pero la barrera ¿Me han cogido? Dime que no, ¿eh? Que lo tenían cogido What the fuck, tío Focus Ramón, focus Ramón Focus Ramón Focus Ramón Behind Me mata Hay que estar un poco explicándole A la gente lo que tiene que hacer No le voy a dejar cagar ese Bueno, bate el Mercy Pero no Focus Ramón, focus Ramón GG, GG Hay que estar explicándole un poco Lo que tienen que hacer Y lo que hacía falta era daño Y alguien que coleara un poquito El primer punto hemos hecho ahí un poco Medio ridículo Porque no disparaban a los escudos Y ahora Y ahora Tenemos que seguir haciendo daño A los escudos, ¿vale? Ok Now Destroy the shield Better Ok Let's go La gente está En esta partida estaba jugando ahora un poquito mejor El segundo punto Hay que Colearle un poquito, ¿vale? No, bro Reaper is good Se cambia Widowmaker Y Widowmaker Pues ahora mismo Salvo que sea una smurf Need damage to destroy the shield Hay que apoyar Hay que apoyar Necesito sanación No No Vamos, vamos, vamos Go, go, go Put the rain Go, go, go Pay attention Pay attention Res Antes lo digo Antes lo hace, compañero La cago yo tirando Antes de la cuenta Me mata Me mata Estoy a 4 Eh, please Can you chain Widowmaker, bro Reaper is good To win the match Necesitamos daño Hace falta Hace falta daño Widowmaker ahí no está haciendo nada Con el escudito y tal Bueno Ahí te ha colado un poquito, ¿no? Push, push, push Push out Push out Push, 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 push Go back, go back, go back Take position, take position Vale Vale Ya ha ido la Widowmaker La Muy buena, muy buena, muy buena Go, go, go Push a little Push a little To pick Go, go, go Estoy un poquito colegando, ¿vale? No estoy hablando mucho en la partida Pero estoy colegando Porque si no Si no la partida está perdida, ¿vale? Ah, no he podido comerme eso GG GG team GG Amazing Vale, he estado colegando toda la partida Eh, os voy a dejar solo esta partida Para que veáis como en la primera partida Eh, pues hemos perdido Pero luego, eh, pues Con una buena colaboración de equipo Y la gente cambiándose a los héroes adecuados Pues somos capaces O se es capaz de ganar una partida Eh, ha estado bien Es decir, he conseguido dos platas Un horito Hemos jugado bien He tenido que colear Por eso quizás no he estado explicando Un poquito más la partida Porque he estado más pendiente De colear a la gente Con lo que teníamos que hacer Eh, que realmente Eh, pues realmente Deciros lo que hay que ir haciendo Así que bueno Espero que os guste la partidita Con el señor Sigma Congelado Y Bueno, si no estáis suscrito Suscribid ahí Que me ayuda muchísimo para el canal Y nos vemos en los próximos vídeos Gracias a todos por el apoyo Que le dais a los vídeos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.